Hola que tal animadores hoy vamos a ver cómo se le hace un rig a un cuadrúpedo usando el bípedo de 3ds max vamos a ver cómo se hace el rigging de este carnero chivo no sé qué demonios este bicho lo primero que hacemos es seleccionar todo el modelo con controlar puedes seleccionar todo el modelo y luego con al x pues lo pones en el modo de rayos x para ver los huesos dentro vamos a poner solo selección de huesos para crear el bípedo ahora vamos a poner el bípedo aquí vamos a verlo en el modo clásico y vamos a activar el modo figura que este modo lo que hace es poder modificar el bípedo para para que se quede en la posición de cuadrúpedo posición de monstruo o cualquier cosa que estemos haciendo el rig ahora creo que está bien ahí lo vamos a dejar por ahí vamos a dar clic derecho en la herramienta de selección vamos a darle clic derecho para resetear la posición del bípedo que esté bien en los ejes 0 creo que ahí está bien para la pelvis vamos a ir doblándolo creo que con con 3 sería suficiente y estamos ajustando los huesos no necesita ser tan preciso pero yo prefiero hacerlo bastante lo más preciso posible al al modelo porque eso después de te ahorra mucho trabajo hablando los envolventes que son los huesos no me gusta mucho tener problemas con los envolventes se puede poner bastante complejo en esa parte y Y ya está. Y ya está. Voy a crear dos deditos. Creo que pueden mover ambas pezoñas un poco separadas. Y ya está. 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 un rabo, como es bastante corto vamos a hacerle solo dos huesos y podemos agregar si quiere otro huesito como extra para darle un poquito más de detalle aquí atrás ok, la parte de atrás está casi completa, los extras son bastante importantes son huesos extras que se pueden agregar al rig del bípedo como para la cara, ahora vamos a ver mejor los extras como funcionan aquí tenemos el cuellito aquí acomodamos la cara lo mejor que se pueda bastante cartoon ok, vamos a necesitar aquí una extra para la nariz uno para la mandíbula, quizás dos en el labio cuatro en los ojos y uno en las orejas quizás agregamos uno en el pelo aquí arriba para dar un poco de movimiento entonces cuando creamos un extra debemos linkarlo al hueso que va a ser el padre del extra en este caso va a ser la cabeza tocando aquí y en la cabeza pues ya este hueso va a ser parte de la cabeza vamos a dejar este aquí mismo porque este va a mover ese poquito de pelo que hay vamos a crear otro extra vamos a decirle a este extra que tenga dos subdivisiones para poder animar mejor las orejas vamos a dejar un poco de rojo de la cabeza vamos a ver 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 cuando el extra del lado derecho o del lado izquierdo o cualquier lado esté listo lo que hacemos es seleccionarlo aquí y seleccionando va a ser el extra 3 y luego sólo le damos acá y ya se va a poner el lado izquierdo automáticamente bastante rápido seleccionar a crear otro extra darle movimiento a la nariz no va a ser mucho pero va a ser algo fun vamos a agregar la mandíbula con esto vamos a poder abrir la boca creo que es suficiente para la boca esto debe ser bastante difícil controlar todo el párpado superior con un solo hueso pero bueno como es para juego vamos a ver cómo podemos controlar eso ahí vamos a ver vamos a ver ok 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 por general con control A seleccionamos los huesos y yo prefiero darle que no sea renderizable y que sea en el display como cajas, así podemos seleccionarlos mejor y mirar mejor el modelo vamos a seleccionar geometrías con Alt X la volvemos normal aquí podemos ver el modelo con los huesos ok, es hora de ir al trabajo pesado vamos al skin vamos a seleccionar todos los huesos todos los huesos ok, vamos a crear unos controladores para los ojos vamos a crear dos círculos un rectángulo ok vamos a alinearlo a la cabeza dejarlo justo enfrente vamos a seleccionar ok, lo alineamos ahí eso no es tan importante entonces el controlador de los ojos va a ir linkado a la cabeza ok los ojos si no vamos a ponerlos parte del skin pues también va linkado a la cabeza ok entonces los ojos deben mirar este punto seleccionamos un ojo y vamos a animación constraint look at constraint le decimos que mantenga la posición inicial donde estaba ya con esto podemos controlar los ojos bien la misma operación constraint look at constraint seleccionamos el segundo y perfecto aquí tenemos un controlador total para los ojos y también un controlador para cada uno que van ahí linkado al hueso de la cabeza ok para el skin seleccionamos todos los vértices del skin con control vamos a ver que tal trabaja con voxel lo dejamos en 256 lo dejamos por defecto vamos a ver que tal lo hace necesitamos algunos ajustes por aquí buenos ajustes por aquí pero en general quedó bastante bastante bien vamos a comenzar con los ajustes vamos a hacer una animación de prueba vamos a hacer un estado estático estado estático por lo general me gusta que sean de 60 frames vamos a hacerlo a 24 fotogramas por segundo aquí lo que he hecho es seleccionar el pie con esta herramienta seleccionamos los dos pies y con esta los dejamos plantados para que cuando movamos la pelvis los pies no se muevan para lograr este efecto entonces el vídeo por lo general al principio seleccionamos todos los ejes y hacemos un key de inicio un key de final seleccionamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin tener que romper el rig. Y ya quedo solucionado. Gracias. Vamos a dar la sensación de peso aquí. Como se apoya pues se deben abrir un poco las pezuñas del otro pie. Vamos a dar un poco de sensación de peso. Vamos a dar la sensación de peso. Vamos a dar la sensación de peso. Vamos a dar la sensación de peso. Para evitar los problemas. Vamos a subir el tamaño de la escala para que se mueva más. Que sea un poco más visible. Vamos a dar la sensación de peso. Vamos a dar la sensación de peso. Para ver qué pasa con la cabeza. Vamos a dar la sensación de peso. Vamos a dar la sensación de peso. Ok. Necesitamos aquí poner que el hueso que tiene más influencia en los cuernos sea la cabeza. No el del pelo. No el del pelo. Ahora arreglamos eso. Vamos a arreglar las orejas. A veces hay un problema con el plugins o la manera de arreglar este problemita que sale aquí. Es yendo en el workbench. Vamos a hacer un filtro a la parte seleccionada. Todo el segmento. Que va a ser de reducir los keys. Entonces como va a ser una reducción de keys. Elimina el problema automáticamente. Ok. Vamos a arreglar la parte de los cuernos. Porque está causando problemas. Vamos a seleccionar que el envolvente de la cabeza sea el que tiene influencia sobre todos los cuernos. Seleccionamos todos los cuernos. Cuando estén completamente seleccionados. Le agregamos toda la influencia. Completamente para el hueso de la cabeza. Y ahora se va a mover correctamente. El pelo por un lado y los cuernos con la cabeza. Este hueso se está moviendo un poco raro. Vamos a subirle. Ok. Creo que ahí va mejor. Ok. Vamos a animar la boca ahora. Vamos a dar un poco de anticipación. Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Luego colapsamos Para que quede todo aquí Vamos a ver el video Vamos a ver... Hmm... Y... 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 ¡Gracias! Vamos a tratar de hacer un pestañazo aquí, a ver cómo queda. ¡Gracias! Ok. ¡Gracias! Ok, vamos a agregar un poco más de influencia a esta Maya aquí para que el párpado pueda cerrar un poco mejor. Ok... 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 Ahí funciona... Me quiero joder mucho con esa parte ahí porque puede ponerse un poco pesado. Esta es la parte un poco más trabajosa de lo que es Rigging. Pero es bonita y además 3D más te lo hace bastante fácil. Ok... Creo que ahí funciona bien. Ok... Vamos a cambiar el... La secuencia del párpado... Vamos a moverla aquí de frente. Vamos a moverla aquí de frente. Ok... Vamos a moverla aquí. Vamos a moverla. Ok... pues bueno espero que les haya gustado y esto es todo